Junta Coordinadora de Cofradías El pasado día 2 tuvo lugar la presentación del programa de acción caritativo social de la Junta Coordinadora de Cofradías de Barbastro. Tuvo lugar a las 8 de la tarde y se hizo en su sede social, en la calle de San José de Cala Sant, número 6. Homenaje a Jovita Pardinilla. El pasado día 3 de diciembre se le ofreció un homenaje de agradecimiento a Jovita Pardinilla, que lleva 50 años de voluntaria en manos unidas de nuestra diócesis. En este acto se recordaron las iniciativas impulsadas durante su etapa de delegada diocesana en los años 1992 hasta el 2000. Jovita Pardinilla es autora de un amplio informe titulado Historia de 50 años de manos unidas en la diócesis, de reciente publicación. En este acto estuvieron presentes, además de la delegada diocesana de manos unidas, Inmaculada Pellicer, otras voluntarias de la citada organización de la Iglesia Católica. Vigilias de la Inmaculada. Este domingo, 7 de diciembre, a las 8 de la tarde, tendrá lugar una vigilia de oración que se celebrará en la capilla del monasterio de Santa Clara en Monzón y que estará presidida por el obispo de la diócesis, don Alfonso Millán. Se invita a cuantos quieran participar, a cuantos quieran orar en esta vigilia de oración para prepararse así a celebrar esta fiesta de la Inmaculada Concepción, proclamada como dogma de fe en la Iglesia por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854. También este domingo, día 7, los jóvenes de la Catequesis de Confirmación de las parroquias de Chalamera, Sena y Villanueva de Sigena celebrarán una vigilia de oración a las 5 de la tarde e invitan a cuantos quieran participar. Adoración nocturna en la parroquia de Monzón. Se celebrará el encuentro mensual de adoración al Santísimo Sacramento el próximo viernes, día 12 de diciembre, a las 8 de la tarde en la parroquia de Santa María. Se enmarca dentro del actual tiempo litúrgico de Adviento y la oración y adoración nos ayudan a vivir la vida entera con más hondura y sentido cristiano. Parroquia de San Esteban de Litera, Encuentro Diocesano de Jóvenes con el Obispo, próximo sábado 13 de diciembre. Este día se celebrará este encuentro que este año tiene lugar en la parroquia de San Esteban de Litera. Comienza a las 10 de la mañana y a lo largo del día se tendrán diversas actividades que se enmarcan dentro de la pastoral juvenil. El lema de este año es Atrévete a creer. En torno a este lema se explicará el credo de la Iglesia, habrá comida compartida y celebración de la Eucaristía. Cada año se celebra este encuentro en el primer trimestre del curso y, aunque están invitados todos los jóvenes, están convocados especialmente los que participan en las catequesis de confirmación en las parroquias de la diócesis. Desde el Servicio de Animación Comunitaria se han preparado para este curso dos actividades de formación que pueden seguirse a distancia a través de comunicaciones escritas o online con los responsables de los cursos. Los cursos son ¿Cómo podemos orar de manera cristiana hoy? Coordinado por José María Ferrer, párroco de Almunia de San Juan y Puello de Santa Cruz. Y el otro, Temas de doctrina social de la Iglesia, curso coordinado por Juan Ignacio Cardona, párroco de Benasque y su grupo de parroquias. Centro diocesano de orientación familiar. Os recordamos de nuevo la existencia de un centro de orientación familiar que está promovido por las tres diócesis altoaragonesas Barbastro, Monzón, Huesca y Jaca. Tiene su sede en Huesca, calle Manuel Ángel Ferrer 2 Bajos, junto a la parroquia ostense de San José y atiende a través de servicios especializados a cualquier persona que necesite sus servicios sobre temas de matrimonio y familia, educación de los hijos o ayuda personal. Para cualquier información pueden dirigirse a las parroquias y al obispado de Barbastro. El teléfono central de la sede en Huesca es el 974-70-2403. Viaje del Papa a Turquía. Del reciente viaje del Papa a Turquía queremos resaltar el encuentro que tuvo antes de su regreso a Roma con jóvenes de varios países. Fue un encuentro con 600 chicos y jóvenes que buscan quien los reciba. No tienen familia propia y son actualmente asistidos por una comunidad de sacerdotes salesianos. Entre ellos hay sirios e iraquíes, cristianos, musulmanes y emigrantes africanos. Son los que representan a tantos miles de personas que se han visto obligadas a abandonar sus casas y sus hogares.